Música ¡Ey! ¿Qué pasa exiliados? Estamos en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en una vídeo reacción de dos vídeos de... Bueno, la animación viene a ser de Minecraft pero está ubicada en Bendy Ya hemos hecho uno hace unos días, hace un tiempito Y ha tenido muy buena aceptación, así que me habéis recomendado uno de vosotros un vídeo sobre esto Y yo he conseguido otro también para complementarlo y que también pues tenga el vídeo un tiempo razonable Así que nada chicos, vamos ya con el vídeo Pues muy bien chicos, el vídeo se llama Clearer, como lo podéis ver aquí Que viene a ser como limpio, limpiar o algo así Y nos lo ha recomendado Angelomics, ¿vale? Así que muchas gracias grande Y bueno, pues en esta ocasión lo vamos a ver del canal AndyBTTF, ¿vale? Y nada, pues tiene una duración más o menos de 3,49 minutitos, casi 4, vaya Así que nada, vamos a verlo y a ver qué tal Ahí se puede ver la presentación La canción es de CG5 Ya hemos visto en varias ocasiones varias canciones de ese mismo canal ¿Vale? Estamos viendo cómo estamos bajando Vale, la parte en la que nos tira el... El... El Boris Bruto este Y la Angel Alice se vuelve lo que quiere matarnos Y la atraviesa Alice con su espada Aquí ellos se van Esto es en el episodio 5 Aquí es cuando ellos se van Nos tienen encerrados Ah, vale, todavía no se han ido Todavía no se han ido ¿Qué le pasa aquí en la cara, tío? ¿Tiene un fideo pegado ahí o es una herida? Ahí es, ahí es, es ahí Es ahí, es ahí Pero esto fue distinto Porque no descubrimos la parte secreta Sino directamente arrancamos un tubo y la pared Y nos pusimos a reventar ahí los maderos Y nos vamos con el barquito En estos días me pasó un bug con el barquito Que es que no... No se rompía un cacho de tinta Y le daba y le daba Y sonaba y hacía las partículas y todo Pero no se rompía Para grabar unas escenas ¡Ojo! Son los perdidos Son los perdidos y los buscadores, ¿eh? Esta es la parte después de que matan a Sam y Lorenz De que lo dejan acá, güey Y que empiezan a venir todos ¿Y ahora? ¿What? ¿Ahora dónde estamos? ¡Hostia! ¿El demonio de tinta? ¿La lucha ahí con los perdidos y todo? No, ese es Zomi, tío Ese debe ser Zomi Pero qué raro, tío La... Qué rara La máscara parece el demonio de tinta, literal, ¿eh? Buah, ahí... ¿Qué has comido de esta parte del juego, eh? En plan... Es muy... La hace, no es complicada y tal Pero... Es cancina, tío Siempre es ir hacia allí Y lo mismo y los mismos bobos, ¿eh? Y ahí está el reino del demonio de tinta El trono y todo eso Del último episodio La animación No lo he estado comentando mucho Pero está bastante bien, ¿eh? Por lo menos los personajes de Minecraft El demonio de tinta sí es verdad que es un poco más cutre Pero... Está bastante bien, ¿eh? ¡Ojo! Cuando nos manda por ahí a volar Y ahora es cuando se pone a hacer las carreras Lo que os digo Las animaciones Del personaje Este Lo deben hacer el personaje de Tiff El Minecraft El típico personaje nuestro Están muy bien logradas Después la de skin Como puede ser el demonio de tinta y tal Es cierto que también es un poco más complicado hacerlo El estilo Minecraft Pero sí que se ve un poco distinto, ¿no? En plan... Se ve un poquito más... Cutre o más raro en ese sentido Le clavamos el H y salimos por patas, tío Vale, y ahora estamos aquí Donde hemos aterrizado, no sé Y está guay, tío El Henry ahí Con las gafitas y todo Y el H, tío Me mola, me mola, me mola, me mola La verdad es que me ha molado Ha estado bastante chulo Ha estado bastante guay Así que nada, muchas gracias Y ahora sí, chicos Vamos a pasar con la siguiente canción Que la tengo ya aquí preparada Y viene a ser Split Light, ¿vale? Esta es una canción Ya lo veréis Es una canción compuesta por CG5 Y también CK9C Del canal de AndyBTTF Bueno, del mismo canal que el anterior Y nada Tiene una duración de 3 minutos 2.37 Veremos si tiene otro o no Y pues nada Este vídeo sí que lo he conseguido yo, ¿vale? Así que... Pero también viene a ser lo mismo, ¿vale? Es con animación de Minecraft La animación sí es cierto Que creo que está un poquito menos currada O algo por el estilo En plan... Se ve como un poco distinto Y la música como que es más... ¿Cómo decirlo? Más electrónica Más instrumental No hay tantas voces Según tengo... Visto de cuando probé antes Así que vamos a verla La consejita ya de primeras me mola, ¿eh? Tiene un rollo ahí guay Vale, la animación... Ojo No está nada mal tampoco, ¿eh? Esa es la típica Que estábamos buscando Que estábamos buscando las piezas estas Para Angel Alice ¿O no? ¿Qué? A ver dónde estamos Porque estoy perdido ahora mismo En la historia ¡Ojo! ¡Qué guay! El reproductor lo prende Y aparece el... 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 El Bendy ahí, tío Bailando ¡Mira el Bendy, tío! Y se mete por la tinta al guarro ¡Qué guay, tío! Nunca habíamos visto al Bendy así Rollo... Al Estebas y Maita Mira, mira, mira La máquina de tinta Esa es la máquina de tinta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eres buena onda o no eres buena onda? Tú eres malo y debes quedarte, dice ¡Hostia! Ya está, ya se volvió loco Ya apunta a correr, niños Yo me veo al Bendy con esos ojos Y... A correr, tío Paso, paso de él, tío Están los carniceros ahí ya también Y es el demonio de tinta, tío Ya se transformó ya Y esto supuestamente está muy ubicado En el capítulo 1, eh De los juegos Ojo Vale Se están tirando y demás Ah, y nos caemos ¡Hostia! Nos caemos y damos con... Vamos a dar con Boris, tío Guay, 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 guay Vale, vale Que esto viene a ser el capítulo 3 Creo, tener entendido Ojo Este, fíjate lo que estaba diciendo de la música Es como mucho más electrónica Más instrumental así y tal No... No están... No hay tantos vocalistas Vaya, en plan No hay demasiados cantando Ojo Esta es la parte oscura, creo En la que teníamos que llevar una linterna Otra vez el Vendy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Vendy? ¿Qué quieres? Déjame escapar Yo me quiero ir de aquí Estamos como en la oscuridad Y se ve también como un poquito más borroso, ¿sabes? En plan... En este lositos ¡Hostia! ¡Hostia! Ya puedes correr, chaval Ya puedes correr Mira, 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 mira Percibo haciendo tepeto Vale, y aquí es donde nos teníamos que meter En el ascensur y bajar Hacia donde hay el Alice y todo el rollo, ¿no? Y nos escapamos Vale, bien, bien, bien Se cerraron las puertas ahí, rollo No puedes pasar, ¡prac! Y ahí está El cielo de los juguetes Que, bueno, ahí es la fábrica de juguetes, ¿no? En plan... El nivel este Ahí van caminando ¿Por qué es la que va caminando? Angel Alice, creo, ¿no? Sí Sí Es la Angel Alice, tío Y de ahí continuaría la historia Según tengo entendido Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que nada, que lo hayáis pasado bien Y nada, chicos Ya sabéis, si es así Si os ha gustado el vídeo Compartir el vídeo Dejar vuestro comentario Con más recomendaciones Simplemente comentando Si os ha gustado el vídeo o no Y nada, ya sabéis Lo dicho A darle un like Si os ha molado el vídeo Para yo también saber Si os estamos gustando Este tipo de vídeos Si os gustan este tipo de cosas Y nada, chicos Ahora sí Vamos a pasar con la cámara de despedida Pero antes comentaros Que arriba en la derecha Tenéis en la ventanita de información Más vídeos Puede ser de iBendy Puede ser de Minecraft De Boris Del nuevo Bendy Y demás Que os pueden interesar Así que pasaros por ahí A echarles un vistazo Y ahora sí, chicos Nos vemos en la próxima Pues muy bien Ya hemos llegado Con el final del vídeo Espero que os haya gustado Lo dicho Y nada, ya sabéis Por aquí os dejaré La lista de reproducción De Bendy and the Ink Maché Para que podáis ver cualquier vídeo Tanto vídeos Como del juego Y del propio gameplay Como de Propios vídeo reacciones Y demás, ¿vale? Así que nada Espero que os lo gustéis Por aquí os dejaré Un vídeo recomendado Que también os puede interesar Y os puede gustar Y por aquí os dejaré La vuelta para que os podáis Suscribir al canal Acordaros darle a la campanita Para no perderos nada Del contenido que vamos a ir subiendo Y nada, chicos Esto es todo por hoy Nos vemos en la próxima Y eso es A seguir jugando Adiós